En esta oportunidad vamos a informar sobre lo que está ocurriendo en la parte alta de este departamento donde ha resurgido el conflicto que mantienen los pobladores de Tajumulco e Ixihuán. Se ha indicado que en horas de la noche de ayer y en horas de la madrugada de hoy varias viviendas fueron quemadas debido a este problema que mantienen los dos municipios. Se ha informado por parte del ejército de Guatemala que son cuatro viviendas las que fueron quemadas mientras las autoridades municipales de Tajumulco han indicado que son siete las viviendas que fueron quemadas por vecinos de Ixihuán. El conflicto principalmente en estos momentos se mantiene entre Tuichán y Villanueva que pertenecen al municipio de Ixihuán contra pobladores de Villarreal y las brisas de Tajumulco. Se ha indicado que la población completa de las brisas ha salido del lugar y se ha albergado con familiares o un albergue que ha preparado las autoridades municipales de Tajumulco. En estos precisos momentos se mantiene una reunión donde participan líderes comunitarios de ambos municipios. Es decir, se mantiene una reunión dentro de las instalaciones de la brigada de operaciones para montaña ubicada en la cabecera departamental de San Marcos para buscarle una solución pacífica a esta problemática. Ellos están ya mediando para bajar las tensiones que han aumentado en las últimas horas en esta región del altiplano marquense. Indicarles que el conflicto entre Ixihuán y Tajumulco inició en 1933. Desde esa fecha se han reportado ya personas heridas y varias personas que han resultado muertas por los límites de tierras entre estos dos lugares. Esta es la información desde esta región del suroccidente del país. Reporta desde San Marcos, Carlos Barrios. ¡Gracias!